Muchas cosas que enseña el yoga facial es que la mala postura del día al día causa retención de líquidos en la barbilla. Sí, eso es cierto. Exacto, también dolor de cuello, todas estas tensiones. Sí, porque el día cuando nos dice en la cara, ¿qué importa cómo esté sentada o cómo esté parada? No, las arrugas de aquí, en el teléfono, cuando ustedes están así, es eso, es eso, es eso. Entonces hay que volver a acordarse y volver, ¿verdad?, a poner la posición correcta. Ok. Entonces normalmente cuando iniciamos en casa, tratamos, digamos, de hacer unas respiraciones profundas. ¿Cómo cuántas? Como unas tres y durante... ¿Y exhalo por la boca? Por la nariz.